bienvenidos una vez más a buttercats bueno y ya tenemos todas las fases desde el 30 hasta no es cierto desde antes está en la lista de reproducción de torre infernal así se llama bueno este piso 38 también ya lo había pasado pero como tenía varios vídeos crea que lo había subido y pues lo borré jejeje todo un genio todo un genio pero salen dos ciclones un acu y un reliquia así que pues me lo pasé la primera sí pero vamos a pasar otra vez para que quede ahí en la lista de reproducción de la torre infernal así es así es y creo que sale rápido el otro ciclón ya me acordé vamos 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 a ver quién era es amor se nos va a dar dinerito gracias y tenemos que sacar a amico mitama para a mi comitama para como se llama para lo ralentizarlo a los dos a bien ahí bien bien muy bien a ver mi comitama por favor está tardando pequeña bebita bebita fiu fiu ven para acá ven para acá que ya casi sale la el otro ciclón reliquia y pues si se montaron los dos pues está un poquito más complicado pero nada que no podemos controlar y una vez más fono haciéndolo oye no salió el reliquia ahí viene esto es muy tarde si mi campeón ya tu amigo ya se fue del cielo tienes que venir a defenderlo pero bueno tal vez te quedaste dormido por ahí campeón no te preocupes tú vas a ir con él también ahí lo alcanzas en unos en unos minutos en un minuto yo creo pim 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 ya se fue al cielo con su amigo y si si muy facilito ya lo sé es a lilin contra los aku es una bestia es la mejor yo diré que es la mejor la verdad tres minutitos bueno pues fueron tres minutitos ya se que voy a hacer vamos a ver el equipo para que vean los niveles y todo fono 50 can can 50 gato rodeo 35 y tiene talento contra aku digo contra reliquias el mensajere 50 20 más 58 50 4 5 30 más 8 38 oh wow mi comitama 50 lilin 40 muy humilde lilin y así destruye todos los aku en el 40 se los aseguro bueno vamos a dejar hasta aquí este video espero les guste que estén todos bien ya saben hay una lista de reproducción con todas las fases de de torre infernal y también celestial a partir de la 20 creo que empieza los de niveles un poquito así más difíciles no recuerdo bien pero ahí están que estén todos bien chau chau особo pero acu�� claro